Qué bueno verte, qué bueno poder conversar contigo un ratito acerca de este tema. Claro que sí, claro que sí. Quiero aclarar una cosa rapidito. Usualmente yo no estoy tan molesta, pero bueno, ese día... ¿Tú no eres qué? No estoy tan molesta, usualmente. Siempre trato de compartir las cosas a través de la paciencia, del cariño, la educación, y tengo muchos años en esto, como que vamos, vamos, y de repente veo que se hace noticia, pero por otras razones. Y es como que... Pero bueno, qué bueno que podamos hablar de estas cosas. Y de hecho, Karen, hablando de esto, porque efectivamente se ha hablado muchísimo del caso, ahora hay una investigación en teoría llevada por el Ministerio Público, pero yo quiero preguntarte realmente, Karen, porque no es la primera vez que pasa algo así. Y quizás esto es muy mediático, porque hubo una fiesta, pero sí vemos constantemente que hay excursiones hasta la zona en Roraima. Y no sabemos hasta dónde realmente nosotros podemos dañar el ambiente. Y yo quiero preguntarte, porque en verdad a mí me parece maravilloso cuando veo a mucha gente haciendo estas excursiones. Yo digo, qué bonito, qué experiencia tan espectacular. Tan espectacular, pero hasta dónde puede llegar realmente nuestra ignorancia al hacerle daño a nuestro medio ambiente y sobre todo a lugares emblemáticos y además considerados patrimonios de la humanidad natural, por supuesto. Así es, los parques nacionales son unos espacios protegidos, naturales, maravillosos, y nosotros podemos disfrutar sanamente de todos estos espacios. Más bien, qué bonito que podemos tener contacto con la naturaleza de esa forma. Tenemos que hacerlo, porque si no pensamos que estar encerrados en cuatro paredes es lo normal. Y pensamos que, sabes, no conocer las plantas que te rodean y no conocer los animales que te rodean es lo normal. Necesitamos tener más contacto con la naturaleza. Pero, obviamente, estos espacios son delicados, tienen plantas, por ejemplo, únicas en el mundo que, oye, si la pisas no va a crecer en 20 años, ¿sabes? Entonces, tenemos que tratar estos lugares con cuidado. Pero, ¿nosotros somos realmente responsables de nuestro comportamiento o podemos ponerle encima esta carga a otras personas? Eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros no conocemos sobre nuestros parques nacionales y pretendemos que otras personas nos tengan que decir cómo tenemos que comportarnos. Se supone que no tienes que botar basura en los parques nacionales ni en ningún lado. Pero la gente dice, no, es porque alguien lo va a recoger o nadie me ha dicho que no lo haga. Y entonces, ahí es donde yo quiero empezar a generar conciencia. No vayamos a depender de otras personas ni de los límites que nos vayan a poner otras personas para nosotros hacer las cosas bien. Bien. Recordemos algo también. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Todos estamos tratando de hacer lo mejor posible todo el tiempo. Si alguien no sabe algo, probablemente no es porque no le dé la gana de saberlo, de nada, sino porque quizás alguien no se los haya enseñado. Y la gente no se está tomando el tiempo para compartir también estas cosas que realmente tienen mucho valor. Entonces, sí, tenemos que disfrutar de los parques nacionales, pero tenemos que cumplir con ciertas limitaciones para no dañar los ecosistemas que es precisamente lo que se protege en estos lugares. Exactamente. Es que, de hecho, a ver, uno va a un parque nacional, incluso lo tenemos muy cerca, en Caracas, a quienes viven en Caracas, está el Ávila. ¿Cuántos no transitan o no hacen el llamado? Voy a subir el cerro, ¿sabes? Ajá. ¿Hasta dónde? ¿Tú has subido alguna vez al Ávila, por ejemplo? ¿Cómo? ¿O tú has subido alguna vez al Ávila, me imagino? Sí, yo subí, claro, en algún momento lo hice. No era muy asiduo, pero lo hice en algún momento, porque además es fuerte, ¿no? Sí, yo sé. Yo quiero preguntarte a ti y a todas las personas que están escuchando, ¿cuántos de ustedes reconocen algunos de los árboles que están en el Ávila? Sí. ¿O algunos de los árboles con los que compartes tu día a día? Cero, cero, cero. Tú puedes pretender que te importe algo que realmente no conoces. Por ejemplo, hay muchas personas, ahorita también, porque es que este tema ambiental tiene muchas, muchas, muchas aristas, y quiero aprovechar de tratar de agarrar, para alimentar y generar curiosidad. Porque también, muchas personas quizás no les llame la atención hablar sobre el arco minero o sobre la deforestación, pero quizás te llame la atención hablar sobre las talas que estaban corriendo en Caracas, de podas de árboles. O te puede interesar otro tema. Eso es lo bonito de esto, que cada quien puede agarrar y compartir la información que más le llame la atención y a partir de ahí construir. Ajá. Con respecto a los árboles con respecto a los árboles y la tala de los árboles. Si tú no sabes, por ejemplo, que en esos árboles viven pajaritos, insetos, serpientes, murciélagos, y que si talan eso, todos esos animales van ahora a ir a tratar de vivir a tu casa porque no tienen en dónde esconderse. Ahora tú vas a decir, ok, ahora sí me importa que no los corten, ¿no? Y es así con todo. Mientras más podamos entender cuál es nuestra relación con la naturaleza, cómo nosotros afectamos el ecosistema donde vivimos y cómo se nos devuelve la tortilla después, es que nosotros podamos empezar a tomar acciones para hacerlo cada vez mejor. Porque nosotros no estamos al lado de la naturaleza, ¿no? Es que la vida está ya lejos y la playa también y allá es donde está la naturaleza. No, no, no. Cada una de las decisiones que tú tomas hoy en día afectan increíblemente todo lo que tú tienes alrededor. Especialmente, no lo que dices, sino lo que haces como consumidor. ¿Qué estás apoyando tú con tu consumo? Tú lees las etiquetas, por ejemplo, de las cosas que compras, qué ingredientes tienen. Eso que, por ejemplo, los shampoos que usan, esos ingredientes son naturales. Cuando van al agua, tú confías en el procesamiento del agua de tu país. Entonces, es esto, no ponerle la mochila a otra persona en las responsabilidades de cómo se deberían hacer las cosas, sino que cada uno entender que, wow, nos falta muchísimo por conocer. Entonces, nos falta mucha educación, Karen. Exacto. Yo... Pero, ¿está en nosotros realmente o está, no sé, que pregunto? Yo sé que tú lo comentabas, pero ¿está en nosotros el tener ese conocimiento o está en organizaciones ambientales, en el Estado? ¿En quién? Ajá, ahí está la cosa. Porque nosotros podríamos fácilmente decir, bueno, por ejemplo, el problema de los desechos tiene que ser problema de otra persona, no es problema mío. El problema de la educación ambiental tiene que ser problema de otra persona, no es problema mío. Pero ya vemos, y ya estamos conscientes, que no están funcionando bien las cosas así, y que entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y decir, ok, no se está haciendo bien, vamos a ver cómo yo puedo contribuir con mi comunidad, vamos a ver cómo yo puedo educar a las personas que tengo al lado. Y no significa que tengas que ser una especialista en materia ambiental, porque vamos a estar claros, ese es mi trabajo. Yo tampoco soy especialista en materia ambiental, pero conozco muchas personas que sí son profesionales. Y aprovecho y doy a conocer su trabajo porque me gusta lo que están haciendo, y siento que desde ahí se puede construir. Hay muchas personas que se han ofuscado mucho con esta situación, y están buscando a ver a quién quemamos, ¿no? ¿A quién señalamos y a quién quemamos en todo esto? Pero en realidad, ¿por qué vas a señalar hacia afuera si el cambio puede empezar desde ti mismo? Y desde ahí es donde tiene que empezar. No pensar que es responsabilidad de esta persona que habla del ambiente. Esta persona tiene que hablar de eso. No, 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 no. Es de todos nosotros. Así como compartimos esta noticia, y que bueno, por un lado, qué bueno que estamos hablando de esto, pero obviamente qué mal que todo esto está saliendo así como... Vamos a aprovechar para dar a conocer el trabajo que se está haciendo en el país para rescatarlo. Y sí se está haciendo muchísimo, Karen. Hay gente que calladitamente hace ese trabajo que a veces... Bueno, es que muchos lo ven como que no es noticia. O sea, ¿me explico? Como que no vende, que no... Y bueno, no debería ser así, porque al final es donde nos desarrollamos día a día, ¿no? Claro que sí. Y es nuestro país finalmente. Y si a nosotros no nos importa y no nos preocupamos por él, entonces ¿quién lo va a hacer? Así de sencillo. Yo quiero invitar a todo el mundo, y lo sigo haciendo, a que vayan, por ejemplo, a mis historias destacadas de Instagram, en donde tengo no solamente información todo el tiempo de cómo ser mejores consumidores, o sea, cómo buscar alternativas para el consumo de plásticos que tenemos o ingredientes que podemos evitar en nuestro consumo diario, cómo actuar y a qué organizaciones ir, si tú quieres saber más sobre animales, sobre la tortuga, sobre el tiburón, ¿sabes? Porque estos animales son importantes. Tengo muchas entrevistas con profesionales y proyectos de conservación que están haciendo trabajo en el país. De hecho, hicimos también muchos documentales con Río Verde. Fue precioso. Y bueno, eso. Sientan curiosidad por lo que tienen a su alrededor. Fíjate tú, fíjate tú. Hay un comentario aquí que dice, bueno, efectivamente, por ejemplo, las personas que fueron a esta fiesta del Tepuy son personas inteligentes, son personas, digamos, con cultura y con educación, sentido común. Y bueno, cometieron un error. Pero es que al final, de verdad, yo no quiero ni meterme en ese tema porque, bueno, eso en todo caso lo determinará la justicia, ¿no? Si es que hay algún tipo de investigación. Pero es que al final yo creo que pocos sabemos, Karen, de incluso lo que pisamos. Es que me llamó mucho la atención cuando yo veía tus publicaciones en la que comentabas que, bueno, a veces pisas una grama que para ti es una cualquier grama, pero de pronto estás destruyendo un ecosistema que, mira, que al final puede incluso ser contraproducente porque de pronto estás acabando con tu propio oxígeno, ¿no? Así es. Y con respecto a eso de que estas personas se suponen que tienen que estar educadas, nunca pienses que porque tú sabes algo, otra persona lo sabe. Nunca pienses que algo es sentido común. O sea, imagínate que hay muchas personas que hoy en día todavía creen que los geckos, los tuqueques, los limpiacasas, embarazan a las mujeres y inyectan veneno por la cola. ¿Sabes? No, nunca pienses que nada es sentido común. Por eso es que yo trato todo el tiempo de educar desde cero. Vamos a hacer como si nadie sabe nada. Vamos a construir desde aquí. Porque hemos pasado tanto tiempo en eso y que, bueno, eso se supone que se sabe. Claro. Que precisamente ponemos la responsabilidad en otras personas. Pero bueno, mi invitación más que todo es aprovechemos esta energía y vamos a enfocarla hacia algo productivo. La gente que quiere señalar, señalar, señalar. Exacto. No logras nada con eso, finalmente. O sea, el motivo final a donde vas a llegar no está resolviendo el problema de base. Lo que podemos resolver es realmente educar. Y todos tenemos muchas herramientas maravillosas que otras personas quizás no tienen o no saben. Por ejemplo, yo no soy comunicadora. A mí me salen las cosas a veces a las patadas. Pero trato de hacerlo siempre lo mejor posible. Si ustedes saben hacerlo de mejor forma, háganlo. Porque también ustedes tienen una ventana y cada uno de ustedes son influyentes y generan cambios en las personas que tienen a su alrededor. Nunca pienses que las cosas que tú haces no tienen importancia. Cada detallito, cada cosa que tú cambies hacia mejor tiene un gran impacto, aunque no te des cuenta de eso. Yo tengo años en esto y no me he dado tampoco cuenta del impacto que generaban varias personas. Pero me ha gustado mucho porque de repente gente me escribe. Oye, Karen, de repente gracias a ti veo que los rabipelados no son ratas y que se comen a las ratas que nos pueden transmitir enfermedades. Y se comen a las serpientes venenosas. Y ahora los veo diferentes y no los veo como mi enemigo, sino los veo como mis amigos. Fíjate que ayer publicaba un video que hizo nuestro amigo Claudio Nazoa del rescate de unas perezas en San Antonio de los Altos. Me llamó mucho la atención porque yo siempre le tuve mucho respeto a ese animal. Cuando yo era chamo, lo veía en los árboles. Yo estudié en Prados del Este, en Caracas. Y ahí en los árboles de allá siempre había muchas perezas. Pero yo las veía, me daban, de verdad, siento que es un animal muy frágil, a mi parecer, ¿no? Por lo menos lo veía así. Y de pronto cuando tú ves a esos animalitos colgados a un poste eléctrico, y tú dices, bueno, ¿y cómo se va a salir ese animalito de allí? Porque al final ellos buscan, no saben si el poste eléctrico es un árbol o no lo es. Pero a donde quiero ir con todo esto es que al final hay personas, en este caso como tal de lo de las perezas, hay organizaciones que se han encargado de rescatar esos animalitos de esos postes y llevarlos a su hábitat natural, porque pueden morir perfectamente electrocutados. Mueren muchos electrocutados, sí. Y eso es también una de las cosas más bonitas de esto que siento que estoy haciendo. Es unir personas que están haciendo grandes esfuerzos, que quizás su fuerte no es hablar frente a una cámara, porque obviamente, y confieso que yo no soy muy buena para eso, pero lo intento con todo mi corazón para que el mensaje llegue. Y lo bonito es que, claro, hablas desde el corazón, de lo que sientes. Sí. Conciencialidad. Y entendiendo que yo no soy profesional en estas áreas. Primero no me dedico, yo soy diseñadora industrial, o sea, yo no me dedico a esto como labor, pero sí me gusta compartir. Y ahorita quiero contarte una anécdota de la primera vez que yo dije, yo quiero hablar sobre los animales. Cuando yo era muy, muy chiquita, estaba en preescolar, qué sé yo, ni me acuerdo qué edad tenía, no sabía ni contar en ese momento, se metió un murciélago en la casa. Imagínate, un murciélago. ¡Ah! Eso da miedo, claro, da mucho miedo. ¡Claro! Señor de la noche. Yo, o sea, exacto. Y mi papá, para sacarla de la casa, lo agarró con unos cuantos especiales. Quiero hacer una pausa. Nunca se acerquen a los animales que no conocen. Siempre mantengan la distancia, disfrútenlo desde lejos. Mi papá en ese caso lo agarró porque sabía manejarlos, pero nunca se acerquen a ningún animal que no conoce. Ok. Ajá. Mi papá lo agarró y nos mostró este animalito. Y yo lo vi y yo dije, ya va tanto alboroto. Y este era el animalito. Me dio tanta ternura y tanta compasión. Era suavecito. Estaba realmente indefenso. Y mi papá me explicó. Estaba sin cuidado. Claro. Este animalito, no se quiso meter en la casa para... ¡Ah! ¿Sabes? Nada que ver. Sino que se enredó con las luces y se distrajo y se metió aquí sin querer buscando refugio porque no tiene dónde vivir. Este animalito se encarga de dispersar semillas por el bosque y mantener los bosques sanos. Este murciélago se come a los insectos y a las polillas que ves ahí en las lámparas de luz. Este animalito, gracias a él, existe la tequila. Si no, no existiría la tequila. O sea, ese día fue que yo dije, ¡Wow! O sea, que la gente le tiene miedo a este animal porque no lo conocen. Voy a decirle a todos mis amiguitos sobre este animal para que no le hagan daño. Y ahí fue cuando empezó. No, y qué maravillosa es esta historia, Karen, porque tampoco la conocía. De todo eso que hace. Es que interesante que efectivamente son animales que hacen absolutamente o pueden contribuir con nosotros, con los seres humanos. Y no lo sabemos. Te quiero preguntar. Esta, claro, por supuesto, esto está en el tapete, todo este tema del tepuy, pero no solamente ha ocurrido este tipo de destrucción del ambiente en Canaima. Lo hemos visto en los roques. Cuando la gente va de pronto a pasear, turistear, y bueno, lanza las latas de cerveza, de refresco, qué sé yo. Los cigarros también. ¿Perdona? La gente que fuma y lanza los cigarros, que piensa que es de papel, pero en realidad tiene químicos que contaminan las fuentes de agua de plantas y animales. En las playas, por ejemplo, también. Por eso, insisto, Karen, ¿cómo uno realmente puede llegar a saber absolutamente todo eso? Porque todos los días parece algo como que muy normal. Y, insisto, no solamente ocurre en Canaima, está ocurriendo en el Arco Minero, está ocurriendo con la deforestación que hay en el sur de Venezuela, con la tala y quema, bueno, avasallante de bosques, en las playas, que son muchísimas las que tenemos en Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestros espacios, contribuir con evitar que esto continúe? Nosotros tenemos una... ¿Cómo lo digo? Que no suene tan extraño. Tenemos una bendición. Y es que tenemos un país tan biodiverso, tan rico. Mira, tenemos playas, tenemos medas. O sea, uno lo puede... Uno lo dice a menudo, pero realmente lo tenemos... Nos ha caído la noche con respecto a eso. O sea, vivimos en el paraíso. Sí. Pero, si no apreciamos lo que realmente tiene valor, empezamos a destruirlo sin querer. Me imagino que muchos de ustedes están pensando ahorita en la película de Avatar, claro. ¿Cómo se le permite a esa gente de Avatar que destruyan ese planeta? Es lo mismo que está pasando con Venezuela. Es como tú tienes un cuerpo y necesitas dinero, o por X o por Y, o quieres volverte más rico y empiezas a vender tus órganos. ¡Oh! ¿Pero qué estás haciendo, sabes? Esa no es la forma. Hay muchas maneras de disfrutar y de proteger responsablemente estos lugares. ¿Qué podemos hacer nosotros? Todos tenemos herramientas con las que podemos colaborar. No necesitas ser un especialista. Lo primero que tienes que tener es interés no y no. Es interés por aprender cosas nuevas. Es entender que hay muchas cosas que no sabemos. Yo hay muchas cosas que no sé y me la paso todo el día preguntándole a todo el mundo y mira cómo es esto y mira qué es este animalito y mira cómo funciona esto. Cultivar esa curiosidad. Porque cuando tú piensas que ya te la sabes toda y que ya tú lo que aprendiste, lo aprendiste, entonces no vas a aprender nada nuevo. Así de sencillo. Muchos de los conceptos que nosotros tenemos hay que ponerlos en cuestión. Oye, ¿será que la manera en la que yo me estoy comportando está bien? ¿Será que la forma en la que yo estoy consumiendo, y quiero también hablar del consumo y lo digo varias veces porque nosotros como consumidores tenemos un gran poder y con eso estamos apoyando o no compañías que deforestan y todo esto. Porque yo puedo decir, a mí no me gusta la deforestación, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás analizando cómo es que tú estás influyendo en eso realmente? Es eso. Es hacernos conscientes de que hay muchas cosas que no sabemos que tenemos que aprender, cultivar esa curiosidad y enfocarte en lo que te gusta y tampoco pretender, ojo, ponerle la mochila a otra persona. No, porque es que tú eres comunicador y tú deberías hablar de este tema y de este tema y de este tema. No. Todos somos personas diferentes y todos tenemos intereses y herramientas diferentes. Todos podemos construir desde donde estemos, desde nuestra esquina. Yo lo hago desde la naturaleza y de unir esfuerzos para que los profesionales puedan hablar a través de mí y generar esta información. Pero si usted es, por ejemplo, un ilustrador, haga información para generar conciencia sobre eso, podemos poner todo un granito de arena y construir. No necesita ser biólogo, por ejemplo. Es eso. No, y has dado el ejemplo perfecto. Efectivamente, creo que cada quien desde donde está puede contribuir aparte de que, por supuesto, cultivarse y entender un poco más porque nos falta mucho de eso, es verdad, nos falta mucho. No sé si eso debería venir desde la escuela o desde casa, creo yo. Me encantaría, me encantaría que existieran las escuelas. Educación ambiental, a ver, vamos a hacer un recorrido por el colegio, por la urbanización y vamos a reconocer los árboles. Ustedes no saben la cantidad de plantas increíbles que están en la ciudad. Yo también doy cursos de plantas alimenticias no convencionales. Estas son plantas que están en la calle y que se comen o plantas que puedes utilizar para hacer cuerda o refugio. Por ejemplo, en el Valle de Caracas existe una planta que se llama amaranto, hierba caracas, amarantos dubios, que era el cultivo principal de los indígenas que vivían en el Valle de Caracas. Las plantas dependían de esa planta. Tiene muchos más nutrientes que la espinaca y crece ahorita en las esquinas de todas las casas. Lo ves por ahí, de hecho, voy a publicar mis historias para que la gente lo vea, pero están mis historias de atacadas plantas. Y puedes vivir de eso. O sea, puedes comértelo como si fuera una espinaca tal cual. Pones ahí un poquito a hervir y listo, tienes tu ensalada súper nutritiva. Se come el tubérculo también. Con las semillas se hacía una especie como de harina, pues, como para hacer pan. Si no tenemos eso y no lo sabemos, vamos a tener la planta al lado y vamos a pasar mucha hambre. Así de drástico es que no conocemos lo que tenemos al lado. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Es así, es así. Karin, yo te agradezco mucho este contacto. De verdad que nos ayuda muchísimo a eso, a aprender, a conocer, a entender y buscar información. Efectivamente, todos podemos contribuir a mejorar y cuidar nuestro ambiente porque a veces, como tú dices, de pronto incluso, Karin, sabes, el día a día de uno te come, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Y te olvidas. Y sí, es bueno tener ese contacto con la naturaleza, pero cuando vayas a tener ese contacto con la naturaleza, es importantísimo saber dónde estás. Imagínate que te olvidas y se te va la vida así. La vida todos los días te da regalos, te da una florecita, te da un detalle y si tú no estás pendiente de eso, te la pierdes y eso es lo que está pasando todo el tiempo. Vamos a abrir los ojos a los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor porque entender eso también te va a entenderte a ti mismo y vas a poder ver cambios tuyos y vas a poder apreciarte mucho más. Si conoces algo, lo puedes apreciar y lo puedes proteger. Eso es finalmente el mensaje, invitar a todos a que sientan curiosidad y que hagan preguntas, 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 preguntas. La otra vez una niñita de cinco años me dijo, tengo una pregunta muy tonta para ti. ¿Cómo es que las arañas hacen la telaraña? Y yo, no, vale. O sea, tú sabes cuántas personas grandes no saben esta pregunta. Esa pregunta no es nada tonta, qué maravilla. Yo tampoco me la sé con esa respuesta. Tiene unas glándulas especiales que generan un líquido que el contacto con el aire se solidifica. Tú sabes la pega UHU, que es la pega de contacto, que está líquida y se solidifica con el aire. Así más o menos funciona la cosa. Tengo un video explicándolo un poquito más. y es eso. Hemos dejado de hacernos preguntas porque creemos que no las sabemos todas. Y no nos las sabemos nada. Karen, me encantó haber conversado contigo, que hay gente que incluso me dice, en serio, debes invitarla toda la semana. Qué bueno, qué bueno. Excelente invitada. Yo los invito a ustedes, más bien, amigas y amigos que están conectados, que la sigan, Karen, arroba Karen Explora. Ella es naturalista, exploradora, bueno, ingeniero industrial, como bien decía, pero conoce de este tema desde hace muchísimos años. Bueno, ustedes saben, su padre, Charles Ruber Carías, queridísimo por todos los venezolanos, gran explorador y ambientalista en nuestro país. Y bueno, lo tiene en la sangre, lo lleva en la sangre. Pueden seguir, arroba Karen Explora, además que tiene excelentes, bueno, toda esta información de lo que estamos hablando. Ella constantemente está hablando de esto para que conozcamos, aprendamos y, bueno, tengamos un mejor ambiente, y vivamos un mundo mejor. Así es. Gracias también a ti por dar este espacio porque eso es lo que necesitamos. Gente que tenga herramientas. Gracias.